Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues si os registráis con nosotros en Bitflex, ya sabéis lo fácil que es, correo, contraseña, nuestro código de referido y hacéis un primer depósito, automáticamente Bitflex os dobla el depósito. Los que se registren con nuestro link duplican el depósito, es todo automático, ¿vale? Así de fácil. Dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2000 tether, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy fácil, registraros. Email, contraseña, código de referidos, dejamos el link abajo y estas son las condiciones del depósito. Te registras, haces un depósito y reclamas obtienes tu bonus el 100%, simplemente cumpliendo los requisitos de trading. Esta no tiene más, 100% de bonus. Muy facilito, muy sencillo, ¿vale? Mínimo depósito son 100 tether y el máximo bono está, es 2000. Así que nada, hace falta hacer el KIC, es recomendable, pero no es necesario hacer KIC, se puede hacer trading sin hacer el KIC. Y ahora seguimos con el vídeo.